Querido José Carlos, siento que apenas te conozco y sin embargo te admiro. Eso suele pasar con las personas que tienen lumbre propia, que brillan. Además de eso, que en ti es evidente, me pasa por la enorme admiración que siento por los profesionales de la danza. Porque aunque es una sublime profesión, el bailar, el ser bailarín, precisa de una complejidad extrema. Ese niño casi joven que salió de Cartagena ha resultado ser bailarín estrella del ballet de la ópera de París. Parece que fuiste el primer español en conseguir semejante categoría. Parece que Francia se ha convertido en tu segunda patria profesional. La mayoría de personas no saben que para poder traducir e interpretar lenguajes tan diferentes como los clásicos, junto con pilares del contemporáneo, demanda, además de la naturaleza que te dotó, de una técnica excepcional, múltiple y variada. Siento que eres un bello bambú mediterráneo, capaz de emocionarnos con Bejar, Neumeyer, Matzec, Forsyth, Killian, Graham, Roland Petit o Pina Bausch. Empezaste este siglo XXI coreografiando y sumándote a proyectos de gestión como el actual director artístico de la Compañía Nacional de Danza, que desarrollas desde hace cuatro años, para el que te deseo una muy buena continuidad en estos frágiles tiempos. José Carlos, ahora te veo como un ciprés y un bambú. Eres un bello flamenco y un halcón. Y como los buenos vinos de tu provincia, nos queda esperar toda la entrega creativa que irá con seguridad, propiciando el mejor de los pozos. Enhorabuena por guiar con inteligencia e intuición tu talento. Enhorabuena por el premio. Y deseo que no dejes de volar con la exigencia de la altura, allá, por los inmensos caminos de la creatividad. Bon voyage et bon vent. Buenas noches. Estoy muy contenta de estar aquí con todos vosotros. Agradezco a CT, o de UGT, el premio que le dan a José Carlos Martínez. Y quería resaltar en primer lugar que es importante la colaboración que se produce y que yo pensaba que estábamos en la decimotercera edición, pero has dicho diecinueve. Diecinueve. Bueno, pues estaba equivocada. La colaboración que desde hace diecinueve años se está realizando entre la Unión General de Trabajadores, a través de la Federación de Formación y de Enseñanza, el Museo del Teatro de Almagro y el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. Hoy culmina con la entrega del premio a José Carlos Martínez y, como bien dice Andrés, por parte del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, consideramos que es un premio más que merecido el que se le da a José Carlos, que es el director artístico de una de las compañías emblemáticas de nuestro instituto, que es la Compañía Nacional de Danza. En Madrid, a 14 de mayo del 2014, se reúne el jurado del Premio Lorenzo Luz Uriaga de las Artes Escénicas, compuesto por Andrés Peláez Martín, director del Museo Nacional del Teatro, Francisco García González, secretario general de FETUGT Ciudad Real, Luis Andrés Muñoz Garay, secretario de Formación de FETUGT, Carlos López Cortiñas, secretario general de FETUGT, y Elvira Novella Iglesias, responsable de Cultura de FETUGT, que actúa como secretario. Tras la votación realizada, se acuerda por unanimidad concederle el Premio de Teatro Lorenzo Luz Uriaga 2014 a José Carlos Martínez. Gracias. Buenas noches a todos. Yo voy a ser muy breve, porque ya se ha hablado mucho de mí y muy bien. Entonces, para mí siempre ha sido mucho más fácil bailar en un escenario, más difícil hablar. Entonces, voy a ser breve. Sí que es un honor para mí el recibir este galardón y el unir mi nombre a todos esos grandes de las artes escénicas que durante 18 años han recibido este premio. Creo que es importante eso de incluir la danza en el mundo del teatro, aunque en nuestro país esa tradición no ha estado muy, muy presente. Mi carrera se desarrolló casi en su totalidad fuera de España. Volví hace tres años para transmitir todo lo que había aprendido y hacer que evolucionara nuestra compañía nacional de danza para que hubiera cada vez más danza en nuestro país. Aún no hemos fichado a ninguna moscalla. Tenemos otros bailarines. Hay cada vez más bailarines españoles en la compañía nacional, ya que hay muchos bailarines españoles excelentes que están en las mejores compañías del mundo. y estoy intentando traer algunos de ellos para que haya cada vez más danza en nuestro país. Y nada más. Muchas gracias. 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 Pasamos ahora a celebrarlo y a brindar con un buen vino manchego. 37 edición del Festival de Almagro, un clásico, un regalo.